Inicia Tabasco junio con incremento en nuevos contagios, casos activos, defunciones y hospitalizados por COVID-19, al reportar la Secretaría de Salud Estatal 188 casos, con lo que el acumulado es de 68.710 contagios. En defunciones, la dependencia reportó nueve de las cuales 13 se registraron entre el domingo y martes. Los seis restantes ocurrieron en días pasados, por lo que en la entidad han fallecido 4.248 tabasqueños. Los casos activos pasaron de 1.257 el lunes a 1.386 este martes. Los hospitalizados son 164, 12 más que el día anterior. La distribución por institución médica es la siguiente, 66 en el Hospital Juan Crajan, 26 y en el ICET, 8 en el Hospital de Comalcalco y en el Ángeles, 4 en el ISTE, 3 en el de Tenosique y 1 en el de la Mujer. Noticias TVT.